Música Bienvenidos un día más al canal Hoy en el vídeo os voy a contar Mi experiencia Con el pie de Omanic Como sabéis muchas ya Recibí el otro día El bastidor Y lo monté Y me puse a probarlo Como hago con todo lo que compro Me puse a probarlo Entonces Me está costando adaptarme ¿Por qué os cuento esto? Pues más que nada Para ayudaros Las que queráis compraros un bastidor Os voy a decir una serie de cosas Para ayudaros a ver Para que os decidáis por uno o por otro Vamos a ver Como bastidor bastidor Siempre os he dicho que el canadiense No tiene comparativa Vamos Es que es lo mejor que hay en el mercado A día de hoy Se nota mucho que el canadiense está hecho para una persona Que tenía problemas de salud Y le encantaba coser Y entonces con O sea lo han diseñado específicamente para esa persona Y se nota que esa persona Ha estado en el desarrollo de ese proyecto De cómo hacer ese bastidor Se nota muchísimo Y yo me he dado cuenta muchísimo más Ahora cuando he empezado a utilizar el Omanic ¿Por qué os digo esto? A ver El Omanic no ocupa Como si dejáramos tanto sitio Pero es mucho más incómodo para mí Para mí Os hablo siempre desde mi punto de vista Que a lo mejor alguna tendréis el Omanic Y me diréis No, pues a mí me parece maravilloso Yo lo estoy comparando con el canadiense Ya sé que las comparaciones son odiosas Pero para una persona que cose muchas horas Pues yo tengo que deciros lo que me ha parecido a mí ¿Vale? Entonces Yo con el canadiense no tuve ningún problema Yo me senté y empecé a coser Como tenía el atril Tenía las bandejas Lo tenía todo a mano Pues la comodidad era total ¿Con este qué pasa? Pues que como A ver Aparte de que a mí no me han mandado ni el atril Bandejas creo que no tienen Pero el atril no lo tengo La luz y la lupa me da igual Porque es externa igual en uno que en otro Eso ya me da igual Pero a la hora de colocarme para coser No es lo mismo No es lo mismo porque las patas Al sentarme yo en una silla de ruedas de oficina Tenía que hacer muchos jerivetes con las patas Al final he cogido y desarmado las patas He dicho hacer puñetas Las patas de atrás las he desarmado Las he quitado porque es que si no Me estaba pegando todo O sea todo el rato continuamente Y además pues no llegaba bien al bastidor Y estaba estirando el brazo O sea incomodísimo En ese sentido en ese momento ha sido incomodísimo Y he dicho madre mía Como no encuentre una postura No encuentre porque estaba retorcida en la silla Y me estaba dando cuenta Y no me puedo permitir esos lujos De estar retorcida una hora Hora y media Entonces Eso por una parte Por otra es muy ligero Eso sí Se puede llevar por donde queráis Es transportable 100% igual que el canadiense Quizá no sea tan armatoste como el canadiense También os lo tengo que decir Pero a la hora de coser El bastidor No se queda O sea no se queda en horizontal Se queda así un poco en vertical Entonces hay que Como Adaptarse a eso Y Se supone que con Con las piezas que lleva Se le puede dar la vuelta para rematar por detrás Yo he tenido que frenarlo Porque no me acabo de No me acabo de hacer Al hecho de que se me va el bastidor De repente estoy cosiendo Y me hace Y se me va Porque claro Está suelta la pieza Y entonces O la frenas del todo Y coses Entonces ya He dicho A rematar por arriba Para evitar problemas Remato por arriba Eso ha sido Una pequeña decepción que he tenido Porque yo pensaba que con este Se podría hacer eso El otro día cuando lo montaba Digo Que bien con este Podré darle la vuelta y tal Pues no De momento no No sé si es que yo no he encontrado El punto no he encontrado No lo sé Luego lleva una pieza Que ya la veréis Que os la enseñaré Que hace que suba y baje La pieza donde va Enclavada Todo lo que es el marco Entonces queda como muy bajo Y eso se mueve Aunque lo frenes mucho Se termina moviendo Porque de moverte y tal Se termina moviendo Entonces todas esas cosas A mí me A ver No Coser estoy cosiendo en él No No es una cosa que diga Uff Uff No Pero Tengo que deciros Las diferencias que hay Entonces Calidad-precio Como calidad-precio El canadiense Mil veces mejor Yo para mí Es mucho más cómodo Es mejor Para mí Siempre digo Desde mi punto de vista Es más barato Sí, evidentemente Es más barato Y se nota en todo Se nota En cómo está hecho En 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 la En la forma En que lo han pensado Se nota que la persona Que lo ha hecho No ha cosido nunca No ha estado sentado Delante de un bastidor No sabe las posturas Que tenemos que coger Las bordadoras Todo eso Se nota cuando te sientes allí Y dices Vale Esta pieza Tendría que ser De otra De otra manera O sea El El control de calidad Que se le ha podido hacer Por parte de una bordadora No está hecho Ya os lo digo Así de Claro Que si Por ejemplo Nos cogen a cualquiera De nosotras Y nos dicen A ver Siéntate a coser Y dinos Qué es lo que Qué es lo que necesitas Qué altura necesitas Que Lo de la altura Y todo eso En el Lomanic No hay problema Porque es ajustable En eso Sí que no tengo Nada que objetar Es más El hecho De la pieza de arriba Que me parece incómoda Y que aunque el bastidor O sea El marco Para que me entendáis El marco Esté frenado Yo Sigo Encontrándome Incómoda Llevo Dos o tres días Probándolo Y la verdad Es que No sé Digo Seré yo Que soy muy rara De todas maneras Ya os iré contando Porque El tema Es entonces Deciros Que si os tengo Que Que decir Un bastidor El canadiense Este Es más barato Ahora Los marcos De este También os digo Que son muy buenos Igual que digo una cosa Digo la otra Los marcos Como marcos Fantásticos Para el precio Que tienen Son mucho mejor Que los ingleses Algún día Lo probaré Con algún marco Inglés De momento No quiero meterme En más proyectos Porque ya tengo Muchos Y ya os iré contando Cómo voy evolucionando Porque esto también Es cuestión de evolucionar Igual estos días Por lo que sea Yo estoy más nerviosa O No me he sabido adaptar Y luego os digo Pues es una maravilla Cosa de maravilla Igual en uno Que en otro Pero me parece Que No va a ser así Yo también pienso Que igual Yo soy rara Y me he adaptado Mucho al canadiense Y entonces Ahora cuando me quitan Del eso Pues ya me cuesta mucho Cogerle el ritmo Coger el tranquillo Y todo eso Entonces Simplemente os lo quería contar Para que las que estéis Ahora que llegan las navidades Y que Todas nos queremos hacer Algún regalo O que nos hagan algún regalo Si estáis pensando en esto Pensároslo bien Pensároslo bien Porque es una Inversión de dinero Y el canadiense Para mí Es lo mejor Ya os lo digo Así de De claro Y de contundente No sé si cambiaré Pero a día de hoy Es eso Y nada más Os voy a pasar con el clip Para que lo veáis Y lo que he tenido Que montarme yo Porque claro Yo estoy acostumbrada A coser con los hilos Por delante mío A ver Estoy acostumbrada A sentarme en el bastidor Y que no me tenga que Que mover para nada Prácticamente O sea Que me pueda mover Porque cuando tengo que Coger hilo nuevo Porque se me ha gastado El que tenía enhebrado O alguna cosa de esas Pues Que me pueda mover libremente Con este No me puedo mover libremente Porque me doy con la pata Y como me doy con la pata Ya me pongo nerviosa Entonces Hay que tenerlo todo Muy Muy concentrado O Para la gente que borda Con una sola aguja Pues a lo mejor sí Ahora Te puedes eternizar Yo Para mí eso es eternizarme Pero bueno Eso cada uno ya A gusto del consumidor Y por eso os digo que Os paso con el clip Para que veáis Como me tengo que poner los hilos Como La bueno La tablet Ya ni me la pongo Porque como no tengo panel Pues O me la pongo encima de la tela Que no me gusta poner nada Encima de la tela Para que no se manche la tela Ni que se roce Aunque lleve funda la tablet Me da igual Pero me da miedo De que un día se me resbale Y se me vaya la tablet al suelo Con lo cual Tengo que estar al lado de una mesa Para poner ahí la tablet Porque no voy a volver otra vez Al esquema En plan Hace 40 años Porque resulta que me paso a la tablet Para no gastarme dinero en fotocopias Y ahora voy a tener que volver Retomar a las fotocopias Entonces No lo veo Muy normal Entonces prefiero seguir con la tablet Que la tablet En el programa Los tengo todos los cuadros Y si quiero coser un día En uno En otro Pues me saco la tablet Y ya lo tengo Y eso es prácticamente Lo que os quería contar Espero que os ayude En este vídeo Gracias a todos los que os habéis Suscrito nuevos A todas las nuevas E integrantes del grupo También Daros las gracias Por entrar a A formar parte De este grupo Y Nada Nos vemos en el próximo vídeo Que espero que Que sea pronto Chao Bueno Así os voy a enseñar Como me lo he montado Más o menos El bastidor de Omanic Como ya os he comentado Características de uno y otro Pues ahora lo vais a ver In situ A ver Como yo no tengo Ni atril Ni nada para poner Los hilos Yo estoy acostumbrada A coser con los hilos Delante Me acostumbro con el canadiense Y ahora pues Entonces me he puesto Los churros estos Me los he puesto Los he rajado por debajo Y los he puesto Metidos aquí En el hierro este Que va aquí He puesto uno aquí Y otro aquí Que es un poco incómodo Porque a mi me gusta La verdad es que me gusta Tenerlos Juntos Pero esto es muy gordo Y si no se me abría Todo esto Y se me iba a rajar Con lo cual He optado por esta solución Que no es la mejor Pero bueno Otra de las cosas Que no entiendo mucho De este bastidor Es que Aquí Esta rótula Que veis aquí Está muy bien Pero Fija Fija No se queda del todo Y entonces El bastidor va Hacia abajo No se cose mal Todo hay que decirlo Y luego Las patas Os acordáis Que llevo unas patas Aquí Que iba una pata transversal Pues la he tenido que quitar Porque donde estoy cosiendo No tengo espacio Entonces con la silla Que tengo yo Para coser Que también puede ser Que es mi problema Como tengo mi problema De espalda Y tengo que coser Con la silla Pues me dificulta Para moverme por aquí Por el bastidor Como estoy acostumbrada A moverme por el canadiense Pues claro Yo tengo aquí Por ejemplo El canadiense Ahora lo tengo tapado Porque no estoy cosiendo nada Pero en el suelo No tengo nada O sea Tengo el suelo libre Entonces yo me muevo Libremente Por el A través del bastidor Que eso es una ventaja El canadiense Por ejemplo Pues tenéis Tiene el atril Tiene las bandejas Donde pues poner los hilos Cómodamente O sea Con el No sé si explicarme Con el Canadiense Son todo Para mí son todo Ventajas Con este Yo no sé si es que No me estoy haciendo a él Porque claro Este tampoco lleva No lleva Se puede llevar Pero no lleva la lupa No lleva la luz No me lo han comprobado así Entonces Tienes que ponerte Una luz externa Y una lupa externa Que eso En realidad En el canadiense Daría igual Porque yo tampoco lo tengo Lo tengo todo externo Ya sabéis que tengo Una lupa grande Y tengo una Que es esta luz La parita esta Que la utilizo Igual para uno Que para otro Entonces El tema es Pues eso Que Que con este Me está costando más Adaptarme Al bastidor Y entonces Pues No sé Lo que pasará No sé cómo lo No sé cómo lo voy a llevar La verdad La verdad Si tengo que recomendaros uno De todas Todas Os recomiendo El canadiense En comparación Es mucho mejor A mí por lo menos Me gusta mucho más Lo bueno que tiene este Por ejemplo Que al ser metálico Pues los imanes Se te pueden quedar aquí Las tijeras Las puedes guardar O sea Todo tiene sus ventajas Inconvenientes Pero Yo No es que me haya decepcionado No voy a decir esa palabra Porque no es la palabra correcta Pero Sí que es verdad Que Me está costando un poco Hacerme al bastidor Así que Esto es lo que os quería contar Y nada Espero que os haya gustado El vídeo Que podáis sacar Vuestras propias conclusiones O que os sirva A la hora de elegir Uno u otro Si tenéis que comprar Un bastidor Claro Gracias por Por ver el vídeo Y nada Nos vemos por el grupo Chao